Bueno, enterados que asumió como presidente de la Comisión de Salud el senador nacional del bloque Unión Cívica Radical, Mario Raimundo FIAD, hemos decidido llamarlo para ver qué proyectos tienen y qué nos puede decir de esta Comisión de Salud. Muy buenos días, senador. ¿Está en línea? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Mi nombre es Jorge Morquillas y me acompaña Emanuel Jauregui. Que, dicho sea de paso, quiere hacerle un par de preguntas. Conojo. Gracias, Jorge y Emanuel, por el contacto. Con mucho gusto a disposición. ¿Qué tal, senador? Le habla Emanuel. Queríamos, como decía Jorge, recién enterados que acaba de ser elegido por sus pares como presidente de la Comisión de Salud. Primero, valga la redundancia, usted es médico cirujano, queríamos que nos haga un análisis o un diagnóstico de qué está sucediendo con la salud en Argentina. Usted ha sido ministro de Salud en Jujuy, siempre relacionado a las comisiones de salud, así que qué mejor que usted para empezar con un diagnóstico breve. Bueno, sí, la verdad que Argentina transita desde hace muchísimo tiempo con un sistema de salud fragmentado, donde no hay duda de que necesita homogeneizarse y tener a una regularización que es imprescindible hacerla, pero que eso le tiene mucho tiempo. Las reformas traumáticas en algunos momentos han sido muy fuertes y tuvieron que retroceder a su inicio, con lo cual creo que tiene que irse haciendo reformas graduales en distintos sectores. Una de ellas, yo creo que me ha dado muestra suficiente el ministro de Salud con respecto al tema de avanzar sobre el tema del PAN, con el altísimo costo que hoy tienen los medicamentos del PAN. Y de eso es una restructuración que forma parte de una reforma integral que está poniendo en valor el ministro Rubio en este momento. Claro. ¿Y qué consenso... Son otras cosas, ¿no? ¿Qué consenso ve usted la comisión con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que acá, efectivamente, hay altos costos y hay una tabla de relación entre los costos de los medicamentos internacionales, que PAN en particular está pagando muy alto, muy alto en relación al propio Ministerio de Salud y a los precios internacionales que existen. Con lo cual, creo que efectivamente es bueno para el afiliado PAN, para todos los ciudadanos de la Argentina y también para el presupuesto que tiene el PAN en este momento, que puede redistribuir hacia otras atenciones. Digo, esto va a ser muy bueno para los argentinos y en particular para los afiliados PAN, ¿no? Bien. ¿Y qué se va a llegar a un acuerdo? ¿Se les va a marcar la cancha a los laboratorios? ¿Se va a sacar los genéricos? ¿Cómo...? No, no, sacar los genéricos no. Lo que sí era importante a mí la cuenta de que siempre los laboratorios no han querido competir. Está muy, muy condicionada la situación de la industria a un precio general que lo impone. Yo creo que en este momento lo que está haciendo claramente el Ministerio de Salud en general, pero el PAN en particular, es tender a que haya una regulación de precios y en esa regulación de precios crear la posibilidad para que haya visitaciones en las cuales puedan existir una verdadera competencia en lo que hace al precio. De todo lo que hacen los países más desarrollados, creo que es importante que también en la cuestión de precios se lo pueda hacer en la Argentina. Es imprescindible porque el impacto que tiene el costo del medicamento en cualquier obra social en general, pero el PAN en particular, es altísimo. Sí, acá cuando hablamos de salud se empiezan a escuchar voces. Acá en la Ciudad de La Plata hay hospitales que no tienen luz y cosas por el estilo. Y la salud pública es muy criticada, es deficitaria en muchos aspectos. Cuando nos ponemos a hablar de las obras sociales, también hay gente que se queja de las obras sociales. Los médicos se quejan de que las obras sociales no pagan a término y a tiempo. ¿Hay manera de saber o de poder ayudar a regular el dinero que ingresa por salud en las obras sociales o es una utopía eso? Bueno, la verdad que de las utopías empiezan a surgir las soluciones. Creo que realmente esta frecuentación a la cual hacía mención inicialmente, justamente por el deterioro que tiene las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales, el deterioro permanente que ha venido teniendo la salud en general en la Argentina, independientemente del buen presupuesto que tiene asignado. Por eso va a tu pregunta esta respuesta que si hay un buen presupuesto en la Argentina. Yo creo que es un buen porcentaje del PBI que es el que está destinado a la salud, pero que también hay una eficiencia y una ineficacia en muchos aspectos en distintos sectores. Esta es esta fragmentación a la que yo hablo, diciendo que hay un sistema de obras sociales, un sistema de prepagas o un sistema público que hace que también esté sectorizada la atención del ciudadano argentino y donde creo que inevitablemente tenemos que ir de a poquito tendiendo un seguro nacional de salud, pero iniciándolo como punta de brillo a las provincias. Yo creo que todas las provincias tenemos que conjugar en seguros provisionales para después conjugar en definitiva y terminando el circuito de un seguro nacional. Digo que de esa forma habría una organización específica, habría determinadas políticas públicas que sean políticas de Estado consensuadas y que realmente las podamos llevar hacia adelante. Creo que han dado muestras sin duda de una alta especialización en nuestro sistema, cuando en realidad el sistema tiene que iniciarse por la atención primaria de la salud y no por el interespecialista. Acá hay una persona que le duele la cabeza o al neurólogo. Claro. A su médico cabecera o a su médico inicial para que inicie un proceso, digamos, que puede llegar a terminar en un neurólogo, pero que por el inicio pueda ultra especializarse, ¿no? Claro. Y cuando uno estudia los otros sistemas de salud de otros países ve que hay un sistema público que es gestionado por los mismos contribuyentes, que son todos los ciudadanos de ese país. Pero hay un párrafo que nadie describe que es la mayoría de los trabajadores en otros países están en blanco. Digo, cuando se estudia los grandes sistemas de salud, todos los ciudadanos aportan, pero porque están en blanco. Entonces se puede tener un registro. ¿El subregistro de empleados o el porcentaje elevado de empleados en negro dificulta este sistema acá en Argentina? Sin duda, sin duda. Acá por eso se habla de que un poco más del 50%, hablamos casi del 55% de las personas tienen cobertura de alguna forma por alguna prepaga o alguna obra social que los cubra, pero un 45% de la población sin cobertura. Y de ese seguramente 45% de población sin cobertura que figura debe haber un 10 o 15% de trabajadores negros que no están dentro del sistema y que tiene que recurrir inmediatamente al hospital público porque no tiene otra forma de subsanar su atención sanitaria. Es loco. Hay muchos que teniendo obra social recurren a los hospitales públicos porque el impacto que hoy genera el coseguro o el copago o la plata de bolsillo que tiene que pagar para acceder a una prestación en distintas obras sociales todavía es doloroso. Digo, todo esto hace que haya como un embudo para que desemboque en los hospitales públicos el mayor costo prestacional de la salud. Claro, a mí me pasa algo que a veces es una contradicción propia mía, ¿no? No estoy en contra de los sindicatos ni de los gremios, pero a veces que veo complejos hoteleros o complejos polifuncionales de los gremios y de los sindicatos de los cuales dependen las obras sociales y después veo que las obras sociales de esos sindicatos, de esos gremios demoran en sus pagos a los servicios de salud o a los médicos profesionales. Entonces, de repente me da ganas de decirle a los contribuyentes o a los socios de esa obra social, muchachos, miren en qué gastan la plata que les están sacando ustedes o que ustedes están aportando. Es difícil esa pelea y cuando los gremios se ponen fuertes no quieren dar el brazo a torcer en mostrar en qué gastan el dinero. Así es, yo creo que justamente, y creo que meter un poquito el dedo en la gana con respecto a algunos de los puntos fundamentales y de los objetivos que tiene el sindicato en general o la obra social en particular de cada uno de los sindicatos. Digo, esa concesión permanente de los aportes generales, del Estado que también regula la situación de la deuda que existía antes con la obra social en los gobiernos anteriores que ahora está regularizada en parte y que tiene un proceso de regulación en marcha para que las obras sociales hagan frente a la gran deuda que tienen, algunos sanatoriales, otros prestacionales, coprofesionales, el basado en general, digo, hay un proceso que todavía vivimos muy anárquico y que sin duda alguna tiene viso de ordenamiento y que eso tiene que empezar por varias partes. Primero la regularización de la superintendencia de servicios de salud, donde también tiene que operar como regulador general y de exigencias para la la homogeneización que existe entre las prestaciones de salud que tienen que existir entre las obras sociales y exigir y justamente que se paguen tiempo y forma los convenios que existen con distintos prestadores y con distintas asociaciones y creo que eso también forma parte de una política integral en la cual tenemos que abordar. Es más, también el impacto que tienen en el tema de los hospitales públicos con esto que se ha puesto en valor, que es el tema de los extranjeros, de los residentes transitorios, con el pago o no pago que tienen que hacer muchas veces para acceder a los servicios sanitarios en la fracción en la Argentina. Y esto también entra en cuestión y a tener en cuenta porque nosotros creemos que sin duda alguna con países del Mercosur o de la UNASUR tenemos que tener convenios de reciprocidad porque eso es importante tenerlo porque si no hay reciprocidad no va a haber igualdad en el trato de un paciente que venga a la Argentina por alguna cuestión o de un argentino que vaya a otros países por la misma cuestión. Y esto también hay que ponerle el valor, ¿no? Claro, justamente ustedes el 7 de marzo presentaron un proyecto que para definir el marco jurídico del acceso al sistema de salud de la Nación, de los extranjeros, con condición de residentes transitorios. ¿Se trata de buscar este convenio? Sí, nosotros lo que estamos en principio es que haya reciprocidad, como bien te hacía referencia anteriormente. Nosotros en la Argentina abrimos las puertas, atendemos a todos los extranjeros gratuitamente y eso no ocurre en otros países. Nosotros tenemos mucho vínculo como provincia de Jucuy con Bolivia y en Argentina que cruza la frontera y que requiere la atención médica circunstancial para el hospital público, o no lo atienden o le cobran la prestación. Cosa que no hacemos nosotros en la Argentina ese tipo de discriminación, sino que atendemos a todos y gratuitamente. Digo, esto no se puede pensar en un proceso de discriminación o de xenofobia de ningún tipo, al contrario. Nosotros hablamos de reciprocidad. De nada de reciprocidad, bueno, que cada jurisdicción, que por otro sistema federal, en general, que se dice en la Constitución Nacional, que cada jurisdicción vea la forma de recupero o de amortización de los gastos que realmente tiene cada una de las provincias. Pero, de verdad, en principio, el tema de la reciprocidad. A eso estamos. De eso, pues, ya tiene el curso de la CESA, en nuestra presidencia de vida, y está abocada justamente a este tipo de convenios con los países vecinos, en principio, ¿no? Sí, senador. Claro, porque para viajar a cualquier otro lugar, hay muchos países de exigencia de seguro de salud para poder ingresar al país. Claro. Ese no es necesario, ¿no? Sí. Cuando salió la noticia de Tucumán, por las redes sociales se podía ver que la gente lo entendía perfectamente y que estaba de acuerdo. Pero, en esos días, también, creo que el gobernador de Chaco salió a decir no necesitamos ningún protocolo, nosotros nos entendemos bien con los paraguayos. Es decir, ¿se necesita, entonces, una ley nacional o dejarlo a criterio de cada provincia, como dice usted, que vean cada uno cómo pueden hacer el recupero? La ley nacional insta a que, justamente, si le puede dar un marco jurídico legal nacional a los sistemas de reciprocidad que puedan, justamente, convenirse, ¿no? Sí. Pero que no haber convenios de reciprocidad con algún país en particular, queda librado a cada jurisdicción la forma de recupero que pueda tener. Digo, esto, el marco legal nacional era justamente para que hubiera posibilidades de convenios de reciprocidad de Estado a Estado, de país a país. Porque, si no, yo decía, si se ponen duro en Tucumán, capaz que los bolivianos se pasan a Salta y, entonces, va a haber toda una cantidad de gente que va de un lado para el otro. Es decir, me parece que es importante ponerlo a nivel país y después, bueno... Así es. Ese es el aspecto principal de este proyecto. Y, por supuesto, yo calculo que, así como inicialmente, no tomé la bonita en su momento, en fecha de la negativa del Estado plurinacional de Bolivia, que no aceptaron un convenio de reciprocidad, y posteriormente el propio presidente de Morales salió a dar la posibilidad de que Bolivia tuviera un convenio de reciprocidad, eso como que apagó un poquito los residuos y ahora seguramente de Cancillería a Cancillería están trabajando en esto que esperemos tenga buen fin, ¿no? Y, senador, ¿cómo se prepara la comisión? ¿Cómo se prepara usted para dar las peleas o las discusiones que se vienen ahora en los próximos meses en relación al tema del aborto? Bueno, ustedes saben que la discusión empieza a través de plenarios y comisiones en diputados, y seguramente una vez que haya habido un tratamiento en la Cámara Baja va a pasar a senadores. No obstante, nosotros creemos conveniente en las comisiones pertinentes y que seguramente va a llegar a tener el tratamiento, que podamos ir conviviendo acciones conjuntas con diputados para que si hay necesidades, creo que tiene que existir de haber audiencias públicas en distintas provincias, aunque más no sea una por región, hacer el debate serio, que se escuchen todas las voces, porque ustedes saben que este tema en particular cruza transversal a la sociedad y a los partidos políticos, con lo cual queda librado a conciencia y cada legislador en el hecho de poder emitir su voto en un momento oportuno. Por eso creo que es importante escuchar a todos los actores, a todas las voces, tener una noción general de impulso de este tema en particular en toda la sociedad. Está muy dividida la sociedad de esto. Pero es un tema que se trata en forma individual por cada legislador y no como bloque. Pero primero lo trata la comisión y después va al recinto, ¿o no? Sí. Primero lo que sucede, ya está girado a las distintas comisiones, en diputados. Sí, sí. Tiene curso a cuatro comisiones. Esas cuatro comisiones han decidido hacer un plenario en comisiones, y no que vaya a ser girado a tal comisión, a la otra, a la otra y a la otra. Si no, va a ser un plenario en conjunto. Y el espíritu... Este plenario en conjunto, la primera reunión la hacen el martes que viene, y ahí van a definir una hoja de ruta de cómo van a tratar el tema en particular, previamente a que después cada uno de los diputados que conforman la comisión vayan al plenario en comisión, se haga la votación correspondiente, y si tiene dictamen positivo, pasa al recinto. Si no tiene dictamen positivo, no pasa al recinto, ¿no? Pero usted, ¿cómo ve? ¿El espíritu sería que las comisiones dejen pasar al recinto para que se playen todos, o puede haber resistencia y alguna negarse? No, yo creo que, como te decía, hay distintas opiniones, hay gente que ya está trabajando a favor, otras que están trabajando en contra, ya sean de que he hecho explícito el voto de muchos de los diputados, y de muchos de los senadores también, en cual sería su postura al momento de votar. Yo lo que creo conveniente es que haya una discusión general, un debate en particular de distintas opiniones, desde lo científico, desde lo médico, desde lo religioso, desde lo moral, desde lo ético. Usted ha visto que hay muchas opiniones que están fundándose y poniéndose en valor, pero la verdad que creo y celebro que se pueda poner en debate el tema, y ojalá que tengamos el mejor resultado para los argentinos al momento de votar. Yo creo que esto va a llegar al recinto. Ah, bonita. Hay una expresión, sin duda, de todos los diputados, y seguramente si pasa de diputado, se tratará en el Senado, como corresponde, pero como te decía, creo yo que también vamos a articular algunas acciones en el Senado, para que se hacen algunas audiencias públicas en distintos lugares, también hacerlo en forma conjunta, para que después no tenga el mismo trato en el Senado. Entonces, que no se vaya ganando el camino, y por ahí cerca seguramente de fin de año podremos estar notando esta situación, tanto en diputados y si pasa en diputados, en senadores. Ah, muy bien. Y ya como para ir terminando, y medio de color, le pregunto, ¿cómo está el Senado? ¿Está tranquilo? ¿Se nota tensión entre Cristina y Pichetto? ¿Cómo se maneja eso? ¿O es pura imaginación de los medios? No, no, en realidad, bueno, hubo una sola sesión, el Senado, ahora en miércoles vamos a tener una segunda sesión, que seguramente vamos a tener el temario el día lunes o martes, para poder expresarlo, pero bueno, yo no quiero meterme mucho en algunas internas. Menos en la interna ajena, ¿no es cierto? Ahí estoy lo mismo dividido, ¿no? Ya bastante con la interna propia, como para meterse en ajenas, ¿no? Bueno, primero tenemos que hablar varias cosas nosotros, digamos, también en general, pero muchas cosas se han ido pudiendo y demás, así que creo que vamos a tener un año legislativo intenso, de mucho trabajo, y al no haber de por medio un año electoral, puede ser muy productivo, pero hay una frecuentación en el peronismo que lógicamente supongo yo que lo irán resolviendo o no, con lo cual se verá al andar, ¿no? Sí, y el radicalismo en particular, ¿viene encontrando camino o todavía hay que desarrollar algunas conversaciones? No, hay que desarrollar algunas conversaciones, pero bueno, ya tiene otra presencia, hay un nuevo presidente del partido que está comandando a la Unión Cívica Radical, hemos tenido un encuentro de legisladores y de gobernadores también de partidos, se han definido acciones concretas, se están llevando acciones concretas, con lo cual hay un mejor posicionamiento del radicalismo dentro de Cambiemos, y esperemos de que este frente no tan solo esté bien para adentro, sino que siga teniendo la impronta en la cual la gente ha confiado, así que vamos a fortalecer este frente y vamos a llevar una bandera seguramente adelante en este año desde las acciones legislativas que corresponden. Bien, para cerrar, de todo lo que dijo hoy, habló en un momento del porcentaje que se destina a salud, ¿estamos bien con el porcentaje y falta estructurar la distribución, o habría que subirlo, elevarlo un poquito más? Siempre los datos de salud son infinitos, ¿no? Y siempre hay un presupuesto que limita, pero creo que hay que redistribuir mejor los porcentajes, las acciones, fortificar un poco el tema de los programas nacionales, hacer de que tenga mayor injerencia el Ministerio de Salud en el financiamiento de los programas y de la asistencia de una forma u otra pueda brindar a las provincias, porque todos saben que las provincias tienen muchas más necesidades, y que por supuesto de esta forma se vería satisfecha en alguna parte las grandes demandas que tienen. Digo, fortalecer los programas nacionales, que no haya faltos medicamentos, que no haya faltas vacunas, que no haya ninguna piedra en el camino que haga de que muchas veces los financiamientos o la distribución de los programas nacionales no puede ser que informe a la provincia. Así que vamos a aprender a hacer un monitoreo, vamos a hablar sistemáticamente con el Ministro de la Nación y con cada uno de los ministros, ya que tienen un encuentro mensual, y este encuentro mensual es el Consejo Federal de Salud, y ese Consejo Federal de Salud ahora justamente se viene el viernes y martes que viene, el 19 y 20, en la Ciudad de La Roja, así que seguramente va a haber definiciones nacionales que corresponden a la salud en ese marco. Sí. Bueno, muchas gracias, senador, por haber participado del programa, y sabe que tiene las puertas abiertas para cualquier momento que quiera tocar algún tema en particular. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder ponerlo al aire y llegar a todo el medio. Muchas gracias. Estábamos hablando con el senador nacional del bloque Unión Cívica Radical, Mario Raimundo Fiad. ¡Gracias! ¡Gracias!